Van pasando los años y las generaciones van creciendo. Nos volvemos más viejos, empieza a pasar que hay cada vez más generaciones que crecimos con los videojuegos. Por eso la industria de los retro está cada vez más grande, porque a los viejos nos mueve la nostalgia y a los chicos la curiosidad por lo que fue. Hoy tenemos gran variedad de máquinas con emuladores que nos permiten jugar varios de los clásicos. Incluso hay una empresa actual que vende nostalgia en cartuchos. Y muchos ya se están haciendo fanáticos. Pero hay otros que se la juegan con los arcades como Love Hulten, que hace piezas exquisitas pero al alcance de unos pocos, y es que 3000 dólares no es moco de pavo. Aunque los chinos ya se la están copiando. Con calidad chinesca, claro, pero de estos arcades chiquitos y portables hay pocos, y cuesta hacerse con uno de estos, sobre todo si buscamos variedad. Por eso me picó la curiosidad y me puse a buscar proyectos que pudiera hacer en mi casa, que aunque no me ahorre mucho, al menos esté acorde a lo que me gusta y puedo permitirme, y sobre todo las ganas de hacerlo yo. Así que llegué a esta máquina. Pero por el momento será solo el prototipo final. Podría imprimir este modelo en casa sin problemas, pero no todos podemos hacerlo. Si este es tu caso, también tenés la opción de imprimir a demanda. JLC-PCB es una empresa que brinda servicios de impresión 3D, y usa las tecnologías SLA, MJF, SLM, FDM y SLS, lo que le permite usar materiales como resina, nylon, ABS e incluso metal. Usar este servicio es muy fácil y es online. Te voy a dejar en la descripción el enlace. Para empezar, tenemos que crear una cuenta. Vamos a Sign In, y ahí nos lo guiamos con una cuenta de Gmail. Si no tenemos, creamos una con otro correo. Luego nos vamos a Order Now, y ahí ponemos 3D Printing, impresión 3D. En el botón de Add 3D File, Agregar archivo 3D, agregamos todos los archivos que queremos imprimir, y elegimos los materiales y características que queremos. Ponemos una descripción para que la empresa sepa que estamos imprimiendo y que no es nada ilegal, y apretamos Save to Cart, para que todo se vaya al carrito de compras. Ya dentro de él, chequeamos que esté todo lo que queremos y avanzamos. Al avanzar en el carrito, nos va a pedir nuestra dirección para calcular los gastos de envío. Elegimos un método de envío, y ya está. Nos enviarán un mail para avisarnos que todo se puede imprimir, pagamos y esperamos a recibir todo en nuestra casa. El envío llegó a casa unos 10 días después, en una caja bastante fuerte y llena de goma espuma para cuidar las impresiones. Imprimí una pieza en metal, pero la verdad es que no la utilicé. Luego los laterales fueron impresos en resina 9000, ya que es resistente. La segunda pieza fue con resina 8228, que tiene un acabado similar, pero es un tanto más flexible. Y para la botonera, usé nylon gris natural, que es muy resistente y tiene una textura muy buena, aunque es mucho más flexible que las otras dos piezas. Las piezas llegaron todas sanas y están muy bien. El servicio es rápido y recomendable. Ahora, ¿qué tal si ponemos cada pieza en su lugar y nos montamos nuestra propia console arcade? Todo el proyecto es libre, y abajo te dejo el link de su creador con los pasos y materiales que necesitas. Vamos a necesitar las piezas para la carcasa Bola para el stick Amplificador Controladora de botones arcade USB Parlante, altavoz, palanca stick Botones tipo Zangwa cortos de 24 milímetros Cable HDMI El corazón, que puede ser una Raspberry Pi, una Banana Pi o cualquiera de estas mini PC de una sola placa Y por último, una pantalla y su controladora Ah, y varios tornillos Montar todo no tiene ninguna ciencia Buscamos tornillos acordes o los compramos y atornillamos los laterales a la parte trasera Luego conectamos el flex a la pantalla y la metemos en sus ranuras Con otros tornillos ponemos la botonera que hará también de tope a la pantalla Detrás de ella ponemos algún plástico para que no haya cortocircuitos al instalar la placa controladora de la pantalla y no se rocen entre sí Aislamos también esta partecita de la placa por la parte de atrás para que no roce con nada Si queremos ya podemos conectar la fuente de alimentación y de paso la podemos probar A la palanca le vamos a tener que quitar la chapa frontal para poder atornillarla a la botonera En mi caso, al intentar colocarla los costados negros hacían tope e impedían que encaje en su lugar así que me tocó cortarlos Botones podés poner los que quieras pero sí o sí tienen que ser cortitos y de 24 milímetros Yo me compré dos copias chinas de Zangwa con y sin switch y como no serán los definitivos le voy a poner los dos para probar ambos Se colocan simplemente a presión A la controladora de la pantalla podemos instalarle o no la botonera Yo recomiendo instalarla por si tenemos algún problema Conectar los botones es fácil atrás de la controladora USB nos dice en qué ranura va cada botón 1, 2, 3, L, R, Start o Select Al final es simplemente conectar el cable en la controladora y en el botón sin importar qué cable va en cada patita Da igual Cuando terminemos de instalar cualquier cable es recomendable ponerle uno de estos alambrecitos y juntarlos para que no nos molesten y poder acomodarlos mejor Para el parlante hay que soldar el ampli al parlante y luego a un cable jack 3.5 para poder conectarlo Pero además dependiendo de la plaquita que usemos necesitamos darle alimentación Acá te dejo un esquema de cómo va Como les dije podemos usar la placa que querramos Banana P0 Orange P o Raspberry P Depende de cuál usemos tendremos más puertos o menos y el software que podremos usar ya sea Retropie Batocera o Emulek o cualquiera de estas versiones Esta caja está hecha más para las tipo Raspberry porque encaja perfecto y queda la memoria SD para afuera Pero haciendo algunos apaños podemos poner la que querramos Ajustamos los tornillos para que la mini PC quede en la tapa de abajo y nos disponemos a conectar todos los cables USB de los botones cable HDMI fuente de alimentación de pantalla y mini PC Todas las plaquetas que querramos podemos pegarlas con cinta doble faz o silicona caliente con la pistola aunque con cuidado también podés dejar todo suelto como en mi caso si tu proyecto aún no está definido Dependiendo qué elijas y qué puertos quieras dejar libres tendrás que hacer algunos agujeritos en la carcasa o no para definirla En mi caso como es un prototipo los voy a dejar tal cual están acá y ya veré cuando defina todo Atornillamos la tapa de abajo y ya podemos probarla Como la palanca me daba la posibilidad de una sola posición me tocó volver a configurar todos los bandos y es muy simple Yo en mi Raspberry corro siempre batocera porque me parece el frontend más completo Ahí dando vueltas varias imágenes con juegos incluidos por cuestiones legales no puedo dejar el link pero buscando en internet se encuentran varias Simplemente tenés que poner batocera imagen El tamaño me ha gustado mucho me parece jugable sin ser incómodo para una palanca tradicional y no tener que usar esas palanquitas feas y pequeñas De esta manera puede instalar botones de calidad No es una máquina para darle con todo y con fuerza para ello deberíamos hacerle algunos ajustes sobre todo en el panel de la botonera que arena vamos a poner Estoy muy contento con el proyecto porque cumple todas mis expectativas. La pantalla, la verdad, se ve de lujo. Gol, carajo, vamos. Creo que voy a poder terminarla y dejarla como yo quiero. Tengo varias opciones y una de ellas sería hacerla toda en madera como la de Love Hulten. Pero tengo un poco de miedo cuáles serían los costos. Igual lo voy a averiguar. Definitivamente los botones prefiero en los switch o por ahí los sanguas originales. Para la palanca, un palo más corto y menos recorrido. Tal vez un sangua también venga bien. Pero incluso, aunque la dejara así en resina, la calidad es muy buena y la textura también. Y la verdad es que no quedaría mal. Los colores están bien combinados y me gustan. Tiene un toque así, retro. Si me decido, le voy a sacar esto. Este proyecto definitivamente no se va a quedar acá. Y te reto a que intentes hacerlo en tu casa. La verdad es que no hay que ser Einstein para poder hacerlo. Ya viste que es realmente fácil. No hay que ser ni tener grandes conocimientos para poder hacerlo. Simplemente los materiales necesarios y un poquito de apaño. Y a los entusiastas no nos para nadie. Yo, como ves, tengo el pijama puesto y creo que es hora de irme a dormir. Ya es muy tarde y espero verlos en la próxima. Los quiero mucho. Chau, chau.